Cuéntamela Lugero cuéntale Lugero cuéntale A ver cuéntamela A ver cuéntamela A ver cuéntamela ¿Te fuentes? Hey ¿Qué ya nos dijo? Hey Que íbamos a ir a Santa Hey ¿Qué dijo? Y luego de allí Los muchachos Que estaban allí Hey ¿Cuáles muchachos? Los ¿Los muchachos de quién? Muchachos de allí ¿De con Mercedes? Si Y luego Y lo que pasó Yo le dije Vámonos para San Diego Para Tijuana Y luego Le dije No le dije No le dije No es para San Diego ¿Eh? Le dije yo Y luego ¿Y luego? Otra vez Me llevan a mi para Santana ¿Ya que quiere ir a Santana? A paseo ¿A paseo nada más? Si Y a San Diego ¿A quién quiere ver? A nadie Y luego ¿Para qué querías que lo llevaran a San Diego? A San Diego no ¿A dónde pues? ¿A Tijuana? ¿A dónde quería ir? ¿A dónde? Vamos a San Diego ¿Oh sí? ¿Y a Morelos no quiere ir? ¿No tiene ganas de ir a Morelos? Tengo pero todavía no ¿Para cuándo? ¿Para cuándo quiere ir a Morelos? ¿Para cuándo? Tenga a ida usted ¿O cuando tenga ida yo? Pues vámonos pues ¿A quién quiere ver en Morelos? ¿De quién se acuerda? Pues de María ¿De quién más? De Nacha De muchas cosas ¿De mucha gente? ¿De quién más? ¿De Juan se acuerda? ¿De quién? ¿De Juan se acuerda? Sí ¿Y de Licha? ¿No se acuerda de Licha? ¿De Esperanza? Ah, aquí están Esperanza está en San Diego Sí Pero Está ilegal No, sacó su pasaporte Tiene sus papeles Sí ¿Qué comió? No ha comido ¿Y tiene hambre? Se me hace que le dieron al pizcle Llegó mi perico, ¿no? No ha comido nada ¿Nada, nada? ¿Por qué no comió? ¿No le dio a Mercedes? ¿Fueron a la casa de Mercedes? No ¿No? 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 ¿Entonces anduvo en la pura calle? ¿Y eso por qué? ¿Por qué no lo llevó a su casa? ¿Y qué le cuenta a Mercedes? Mercedes no tiene casa ya ¿En dónde? Mercedes ¿En dónde tiene casa? En Mercedes ¿Y está bonita la casa? No tiene casa ¿Y luego dónde vive? ¿No sabe dónde vive? ¿No? ¿Y luego a dónde lo llevó? ¿No lo llevaron? ¿No lo llevaron? ¿Por qué? A lo mejor al rato vienen a pasearlo